con la pista fangosa todos listos se abrieron las portezuelas salió lento ultramana al igual que el conde Alucard rápidamente Dibuller fue a buscar la punta por la parte interior, Gustavo G con Bostincade en el cuarto lugar va quedando por dentro, afuera viene acomodándose Don Sammy en el último lugar, va quedando ultramana en la parte interior Gustavo G, se va a la punta por medio cuerpo, afuera Dibuller está segundo, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera el compi en el cuarto lugar a dos cuerpos va avanzando el gran gumball afuera viene acomodándose ahora el favorito el conde Alucard, más atrás quedó Bostincade, 23-3 sigue el enfraque, o la parte de adentro Gustavo G, Dibuller no lo suelta por la parte de afuera, en el tercer puesto, viene avanzando el compi, el gran gumball, cuarto, quinto trata de mover el conde Alucard 46-4, la media milla en el centro Dibuller domina por una cabeza Gustavo G el compi en el tercero, el gran gumball por la parte interior y afuera trata de mover el conde Alucard a los faltan 200 finales en la parte de afuera, presentándose como un vendavada, o la parte de afuera el conde Alucard va dominando Dibuller en la parte interior está respondiendo, Dibuller adentro el conde Alucard por la parte de afuera lo busca Dibuller, se defiende, el conde Alucard está segundo, adelante está Dibuller, el ganador sobre el conde Alucard en el tercero, bote hincada más atrás llega el gran gumball con el caballo Don Samen en el último lugar, ultraman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!